¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje, ya que me habían estado pidiendo maquillaje súper colorido, así que quise hacer este maquillaje. Voy a estar ocupando lo que es este, el corrector de Huda o puedes utilizar cualquier otro corrector que esté a la mano. Y luego voy a estar utilizando esta paleta de OPB, ya saben que tiene código de descuento KAWAIDOL1. Y vamos a estar utilizando colores, por ejemplo, fuchsia y este otro color. Y vamos a agarrar también un toquecito como de coral para difuminar un poquito las orillas. Ok, primero vamos a comenzar de poco en poco este color porque la verdad sí pigmentan mucho y no quiero como que hacer un súper manchón en el ojo. Después de aplicar ya estos colores más intensos, vamos a utilizar sombra negra y la vamos a aplicar como que en la orillita del barbado móvil. Ok, sin extenderlo demasiado. Ahora vamos a utilizar este color, medio como un color morado, azul. Vamos a aplicarlo pues en las orillitas y la vamos a difuminar. Ok, aquí en esta parte sí a veces tarda un poquito, pero bueno, ustedes saben que eso sí toma bastante tiempo a veces difuminar. Así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, luego vamos a aplicar nuevamente la primera sombra para poder difuminar un poquito más las orillas. Ahora voy a tomar esta paleta de Sigma solamente por el color que es de aquí, que es como un color crema. Lo vamos a aplicar en el hueso de la ceja y lo vamos a estar combinando con la primera sombra que hemos aplicado en el hueso. También voy a estar aplicando corrector, ya saben, vamos a hacer el cat crease y esta vez va a ser un poquitito, nada más casi completo. Y lo voy a estar haciendo también con el corrector de Huda Beauty y con esta brocha sintética. Que luego vamos a hacer a toquecitos porque este corrector sí se seca, así que la verdad sí me gusta mucho. Vamos a tomar estos colores verdes que la verdad me gustaron muchísimo como lucían. Se veía hermoso, la verdad. Yo la verdad que no quería ni quitarme un maquillaje porque a veces como que te enamoras de tu maquillaje y no te lo quieres quitar jamás. Y bueno, hoy día me pasó eso. Ahora vamos a tomar nuevamente el color violeta o morado y lo vamos a aplicar en la esquina y lo vamos a meter un poquito más juntando con la sombra anterior. Luego le voy a poner dos brillitos. Este de aquí es de Glitter Injection y lo vamos a aplicar con una esponjita y lo vamos a poner encima. Si ustedes gustan en qué parte del párpado lo pueden aplicar, ya depende de cada una. Luego voy a tomar este color como más naranjita y lo vamos a aplicar debajo de las pestañas pequeñas. Debajo yo quise aplicar como un color más suave porque la verdad allá arriba estaba de más. Entonces ponerle como que más intenso abajo la verdad que no quería. Vamos a pasar máscara de pestañas. En esta ocasión no voy a llevar delineado porque no sé, como que no... Sentía como que ya no le hacía falta. Retocamos un poquito, hacemos el corte, pero esta vez sin tan así como que muy marcado. Así que lo hice con la esponja. Luego voy a utilizar estas Kimo Lashes y vamos a aplicarlas sin delineado. Como les dije, las pestañas tienen código de descuento todavía que es KDOL 1. Luego voy a aplicar lo que es este iluminador en polvo porque ya había aplicado iluminador líquido. Y la verdad me gusta porque se ve como que mucho más glamuroso y a mí me encanta más como para las fotos, esas cosas. Y bueno pues mis doles, así es como acabo este maquillaje. Espero que les haya gustado. Voy a traer más maquillajes como que súper intensos porque me habían estado pidiendo. Así que nos vemos mis doles, hasta la próxima. Bye bye. Adiós.